En esta Navidad, a nombre del equipo del programa Pro Caméridos, queremos desearles muchas felicidades a las familias bolivianas que se dedican a la producción, principalmente llamas y alpacas, que esta Navidad sea de paz, de amor y de familia y que el año venidero sea de mucha prosperidad. Les deseamos de todo corazón a nombre del equipo del programa Pro Caméridos. Desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, deseamos a todas las familias bolivianas una feliz Navidad y un exitoso 2022. Continuemos avanzando hacia la reconstrucción de nuestro país.